Continuamos con la campaña de limpieza, minga, ahora en J. Augusto Saldívar, la comunidad entera está colaborando. Vos también te invitamos a que nos ayudes. Nuestra salud depende de nosotros. Limpiemos las casas, los patios, las veredas, lo hacemos todo contra el dengue. La queja es generalizada, así que pedimos este apoyo en la gobernación para que nos dé esa mano de ayuda para poder llegar a donde podamos. Por eso necesitamos también el tractor que le pedimos. Peor está Mocayatú, Mocayatú está abandonado. Hay una calle que ya no es calle. Y hacia acá está todo abandonado. Que le invito a toda la gente que se ponga las pilas y que limpiemos las casas, que esto va por mucho más. Muchas gracias.